¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción. El vídeo oficial de la canción de Chanel Slow Mo. Ah, es Slow Mo. ¿Qué era que era Slow? Que me he dado cuenta que es Turín, madre mía. A ver. Entonces, vendrá gente aquí otra vez a echarme mierda porque dije que... Porque dije que entre las tres, a mí la de Chanel era la que menos me gustaba. Que para mí era una canción sin más. Pero bueno, eso ya, sin más, eso ya es el pasado. Va Chanel y ha sacado el vídeo oficial. Vamos a ver el vídeo oficial y vamos a ver si... ¿Qué? ¿Qué pasa con el vídeo oficial? ¿Transmite? ¿No transmite? ¿Qué? Vamos a ver. A ver. Espero que esto sea el vídeo oficial, a lo mejor. Sí, 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 sí. Uf, como creo que pasa lo que va a pasar. Es que ya me está sonando diferente. Claro, a ser la versión, a ser todo masterizado, todo... Todo a la perfección. Estamos hablando de un vídeo oficial. O sea, todo está perfecto. Todo está 10 de 10. Entonces todo va a sonar mucho mejor que en un directo. Es que no podemos comparar el directo a esto. O sea, no podemos. Porque yo ya lo dije en el vídeo, que a mí el directo que estaba bien, que la chica lo hacía súper bien, que es buenísima artista y todo. Pero que a mí la canción, la canción, la canción, la canción, a mí no me transmitía mucho. No me transmitía. Yo hablo de emociones. Yo hablo de... La canción puede ganar, puede ganar perfectamente. Pero que a mí... A mí no me transmitía. Me transmitía más otras. Fin. Bueno, la gente se me echó encima, da igual. Claro. Ahora, con un vídeo bien hecho, yo creo que me va a transmitir más, ¿eh? Es que no, no hay color. No voy a parar, eh, antes. Es que no es lo mismo. O sea, un cambio de... Una edición que puedes hacer visual de los cámaras, a ti te puede transmitir muchas cosas. Nunca se ha pasado que habéis visto un vídeo y habéis dicho, oh, ese movimiento de cámara, qué guay, qué bien queda justo con la canción, o sea, y te transmite y te gusta esa canción. Eso en el directo seguramente no lo veas. Entonces, te va a transmitir mucho más esto. A mí esto me está gustando mucho más que el... que el... que el directo. Este, bueno, me está transmitiendo más que el directo. Y suena mejor. Es verdad, pero había ese bajo tan fuerte en el directo. Pero no lo entiendo, pero si en Eurovisión... Si en Eurovisión... Según vi esto en un vídeo, en un vídeo que he visto en Eurovisión, que no hay música en directo, rollo que es... Que le dan a la canción y suena la canción. Ella canta, pero... Los instrumentos y tal son... Está prohibido. ¿Lo sabéis eso? Que en Eurovisión están prohibidos instrumentos en directo. Pero hay un tío en Eurovisión tocando el piano y no lo está tocando. Está prohibido según las reglas. Bueno, en fin. La voz sí, la voz sí, obviamente, porque la tía tenía que cantar. Porque hay que ver si canta o no. De ahí que nosotros tuviéramos unos gallos. No sé con quién fue el que tuvo un gallo de... Uno con el peleta así surfero. No me acuerdo cuál era. Y hablando de la letra, no sé qué querían cambiar de la letra porque... Porque la que le que pasaba con la letra, ahí lo leí. Querían cambiar la letra porque era... Que era machista la letra o así era, ¿no? Es que cambiar las letras de las cosas por... Es que... Es que... Ya no por Chanel, ya por cualquier canción. Es que cambiar las letras... Yo no... Yo no veo tontería. ¿Ves? Esa parte transmite mucho más por los cambios de cámara, el pa-pa, los cortes. Y en directo la vas a ver ella pa-pa-pa, que lo hace muy bien, pero... A mí no me transmite tanto como un corte ahí bien hecho, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Se me entiende, seguramente. El agua, todo. Los planos. Es que no se puede comparar esto con un directo. Esto me está transmitiendo mucho más. Me está gustando. Esto me está transmitiendo más. Me está haciendo tener escalofríos. Coño, ¿qué la música pa' mí es eso? Joder. Que me transmita. Si no me transmite, no te voy a mentir. Pero no me transmite. Ya está. Qué cejas más bonitas. Lo que es tener un equipo de TV. Es que... ¿De quién es? ¿De quién es Chanel? ¿De qué... ¿De qué es? ¿De dónde es? O sea, ¿quién es su discográfica? ¿De qué es una discográfica? No, te entiendes. Tendrá que tener una discográfica, digo yo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Me lo puede decir? En los comentarios. Gracias, os quiero. Claro, el problema es ahora llevar esto al directo. Porque lo que vi yo, sí, se parece, pero no es lo mismo. Y encima... Se presentó un tío... Vi que se presentó un tío para Inglaterra. Creo que se llamaba Sam... No sé qué. Sam Flyer o Maider o algo así. Que ese tío lo vi a yo en TikTok cantar. Ese tío tiene una voz. Y dicen que es la nueva... Que es la que va a desbancar a España. Porque ya sabéis que dan a la ganadora, entre otras, a España. Dice que Inglaterra va a ganar. Es que el tío canta como Los Ángeles. Es impresionante. ¿Ves estas cosas? Esto está en el directo. Esto no está en el directo. ¿Y eso por qué no está en el directo? Eso lo podrían poner. Eso queda muy bien. Claro, ¿y cómo pones... Bueno, el sonido de la lluvia y el otro... Pues lo pones con el play. Ya está. Eso queda muy bien. Eso me gusta. No voy a parar, ¿eh? ¿Me habéis entendido lo que quiero decir durante el vídeo? Ya sabéis que esto es opinión personal. Ni yo te voy a decir lo que te tiene que gustar. Ni tú me vas a decir a mí lo que me tiene que gustar. Eso es claro. Que mucha gente me lo dijo. Pero bueno, sin más. Es que no. Vamos a hacer caso y ya está. Este vídeo a mí me transmite mucho más que el directo. Ya está. No hay otra. Con todos los vestidos ahí de traje. Me tengo que comprar yo un traje de esos. Me tengo que comprar un traje de esos. No es que a mí los trajes... A mí no me cambia. Ese plano de cerca me suena a otro vídeo. No sé cuál. A ver qué opina la gente. Ay, joder. No he cerrado esto. Ay, joder. No he cerrado esto. Esto es perfecto. ¿Veis lo que... ¿Veis lo que...? En fin. En fin, gente. Este es el vídeo. Me ha gustado. Me ha gustado más que el vídeo que la presentación en directo. Sin más. Pero sí es por la canción. Es que es la... La canción en directo no me transmite tanto como un videoclip que debería transmitirme más. Y lo ha hecho. Entonces el problema ahora es llevar este videoclip. Yo metería... Si alguien está viendo de aquí. Yo metería ese silencio con ella bailando. Con los... Con la lluvia y con los truenos. Eso queda muy bien. Eso da... Ambiente y queda muy bien. A ver cómo lo hacemos. Espero que bien. Y si no, pues nada. Si estamos acostumbrados, no pasa nada. Y Sunrider, cuidado. La de Sunrider me gusta mucho, eh. El vídeo oficial, porque no he visto la posta en directo. No sé si tiene. El vídeo oficial... Uf, transmite un huevo esa canción, eh. Transmite un huevo esa canción. Así que nada, gente. Comentarios, le palo, orimos. Suscríbanse si les apetece. Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Nos vemos en la siguiente vídeo. Gracias, les quiero éxito. Nos vemos, hasta luego.